En nuestro primer día acá en Río de Janeiro, estamos acá en un bar cerca a la playa de Copacabana con el trago tradicional, caipirinha. Súper recomendado, estamos disfrutando una tardecita en pareja, disfrutando de esta rica y deliciosa bebida, súper recomendada, para que cuando vengan, la disfruten. Porque tenemos la gran oportunidad que Dios nos ha brindado de estar acá, cerca a la playa. En este maravilloso país, que es Brasil, en una de sus ciudades que es Río de Janeiro. Un sueño cumplido porque lo queríamos hacer hace mucho tiempo y gracias a Dios nos lo permitió hacerlo. Y hoy lo estamos haciendo. Hoy 29 de noviembre del 2019, estamos acá en Río de Janeiro, cumpliéndolo en pareja, un sueño. Teníamos como esposos, le venía a conocer Brasil y hemos tenido la gran bendición de estar en Sao Paulo. Y hoy... En Río de Janeiro. Exacto. Te amo. Te amo. Eres el amor de mi vida. Y si te gusta, si te interesa poder vivir todo eso, contáctanos. Somos líderes en un gran negocio que se llama Herbicla. No dejes de pasar las oportunidades y de tener fuentes de ingreso que te generen una calidad de vida excelente. No dejes de pasar las oportunidades y de tener fuentes de ingresos que te generen una calidad de vida excelente. No dejes de pasar las oportunidades y de tener fuentes de ingresos que te generen una calidad de vida excelente. No dejes de pasar las oportunidades y de tener fuentes de ingresos que te generen una calidad de vida excelente. No dejes de pasar las oportunidades. No dejes de pasar las oportunidades. No dejes de pasar las oportunidades.